No, vos tenés un antebrazo, no tenés antebrazo, es mini Tengo, mirá, tocalo Igual tengo algo Este no es un antebrazo No hay mucha diferencia, mirá, mirá, mostré en la cámara Es mini tu antebrazo Son tres tuyos Vos, no Tenés que hacer mucho por ser muerto Bueno, seguí haciendo móvil articular Porque hoy vas a entrenar de verdad Vas a entrenar bíceps, tríceps e isqueos Dale A ver los bíceps Ah, es bien, eh Tríceps, más o menos No, no, no Tríceps no hay No, no hay, no existe Pero va a existir, tranqui A mí te pusieron fail